Los vecinos, bueno, muchos han visto ahí los equipos, preguntan que como es, que es de eso, pues se llama mucho la publicidad, les parece interesante. Algunas personas con las que he tenido conversaciones más profundas del tema dicen que es muy interesante. Hago todo lo posible dar un uso adecuado en la presentación de medio ambiente y cultivo, pues dándole cada vez un trato mejor para que sea un alimento de alta calidad, entendiendo que el cacao es un alimento. Algo particular que tienen los cacados del Carmen de Chucuri es que son altos en finos sabores, en sabor y aroma. Tienen aromas, pues, ya floral, sabor a nueces, pero a futuro sí, y especialmente más en la plataforma Gopher, aunque por ahora parece que si ya puedo, estoy haciendo por ahí un pequeño cliente, una venta de un cacao, pero pues algo novedoso que uno va aprendiendo, ¿sí? Pues el uso de la plataforma y de pronto el lenguaje que se debe ya utilizar en el tema de agro y tecnología. Reconocer como las variables de cambio de tiempo, ¿no? De cambios temáticos, de medio ambiente, reconocerlas. Entonces, de esta manera se aproxima más o menos a qué momento hacer ciertas labores. Disminuye, por ejemplo, pérdidas asociadas a diferentes cosas, como enfermedades o de pronto marchitamiento o muerte, pues ya sea por lluvia o por verano. Si han tenido más contactos, solamente que no se ha podido oficializar nada, pues por el tema de transporte, porque muchas veces vale más el transporte. Cuando ya empieza uno más a ver la tabulación y cómo ha sido la mecánica del registro, pues los mismos datos de Urugheque, le sirve prácticamente a casi a toda la vereda. Es muy... se presenta prácticamente en la lluvia, la intensidad del sol, prácticamente a una buena área de la finca. Yo creo que esto es más de disciplina, concentración y tener metas claras y, en este sentido, involucrar más a los jóvenes. Realmente, pues, es entendible que muy pocos jóvenes somos los que vemos en el campo. La mayoría son personas que están pasando de 40 a 50 años activos. Los que hay jóvenes, pues, no vienen de un linaje familiar muy, muy académico y, de esa manera, el uso de la tecnología se les va a disfrutar. Entonces, de esa manera, involucremos mucho a los jóvenes que, de otra manera, nacieron en la generación tecnológica y tienen más que necesidad y comprensión a este lenguaje. Pero, pues, sí, sí les hago la invitación, que esto, el campo se ha vuelto sin tecnología, no... es complicado producir y competir. Y hay que meter la tecnológica para producir y competir.